Hey familia, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Seguimos nuestra campaña como en gala. Bueno, primero nos quitamos las deudas estas que tenemos. Segundo, para los que os lo pedís, estamos a liar con Boscovia, que me parece cojonudísimo. ¿Y esto de qué mierda es? ¿Finlandia? Ah, Finlandia. Vale. He quitado la alianza con esta gente, se han quedado solos. Lo malo que tenemos una tregua hasta la once, ¿vale? ¿La podríamos romper? Sí, perfectamente. No, no lo vamos a hacer. Vale, ahora vamos a ver. Si declaramos la guerra aquí, Manchura Chu vendían un montón, es lo malo. Pero vamos a ir haciendo reclamaciones. Ya estábamos en ello. Estos ya no pican, ¿eh? Vale. Ya tenemos a Australia perfectamente, ya están sacando tropas. Muy, muy bien. Tenía la idea de anexionar ya esto. Porque estos tienen Shandad, Durain. Pero tampoco deberían ser un problema como para tener miedo, digo yo. Mejorar relaciones con Brunei. Vale, esto es una flipolle. Vale. Pues nada, simplemente vamos a seguir. Aunque llegue a 190. Seguimos ahorrando puntos diplomáticos. Creo que ya sabéis que he puesto un montón. Pero vamos, ahora sí lo podríamos atacar aquí. Y supongo que vendría Moscovia. Hostia, Noruega. ¿Te ha vencido a Suiza? No me lo creo. Esto es guerra contra Portugal. Se van ganando, por supuesto, los castellanos. Estamos en el 1600. ¿Y esto va así? ¿Y esto va así? Pues oye, como siga la cosa así voy yo, ¿eh? Vamos a ver una cosa. Vale. En que se termine esto los mandamos a explorar. Una madre heredera muere. Joder. Joder. Venga. Desa por ello. Venga, ahí lo insultamos con todos nuestros cojonazos que tenemos. Aliados Konoman. Tienen un vasallo Kanga. Noscovia no vendría porque no nos debe favores. Están en deuda y no tienen ni recursos o malos. Joder. Esto me interesaría mucho para Mongolia. Pero no nos faltan años para poder declarar la verdad. una provincia más para nosotros así por la cara. ya va subiendo, ¿eh? ¿Estos quiénes son? Pobrecitos míos. Minamoto. Es que tenemos que seguir con Australia pero me gustaría canalizar a otras lados, ¿eh? Aunque ya ha aumentado muchísimo la velocidad. Este juego 700 uno aquí, otro aquí y un poco terminamos, ¿eh? El ramadán de Valhalla, Persia pero ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Defensor en purga de Fasá ¿Se le ha ido la pinza a esta gente o qué? Pero si le ha ido de verdad pero es que vosotros veis lo que ha conquistado No, si es que no puede tener ejércitos Si es que tienen que salir rebeliones de las orejas Tiene 30.000 hombres No tienes miedo No tienes miedo de verdad Vendrían estos dos pero es que Defensor contra Irat Irat Pulga de Hassa No sé quién es Hassa Pero vamos Le ha ido mucho la pinza Le ha ido mucho mucho No pasa nada Ya estamos en el 9 pronto atacaremos Hostia que no se me adelanten estos cabrones Eso lo necesito para Mongolia ¿Cuántos tendrá Buraka? Que no deja de ser todo eso este bario O sea que Bukara 55.000 Si es que tiene 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 gente Tiene Vamos a tener contentivos a los nombres A ver Pues vamos a ver ¿Qué hacemos? ¿A qué le he dado? No lo sé Un momentito que es que no lo hacía Mira Ya no se puede parar Espero que no se me jodan los huecos Vale 700 ¿Y cuánto nos costará? Joder A 1% va a costar un cojón Va a costar Va a costar mucho Pero nada Poquito a poco Poquito a poco Teniendo Teniendo un más 3 que tenemos por el dinero que ganamos No hay problema Se puede mantener Castilla Cabo de buena esperanza Muy bien Me parece Estupendo Vale Yo quiero algo Con oro Vale Yo quiero algo con oro Vale A ver si se la puedo pedir Así en plan Mamoneo Como hacemos todo rato Vamos a ver qué pasa con estos Buraguas ha ido mucho en la mierda Bastante 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 Moscovia Está hecho mierda ¿No? En deuda 190 Pero qué le pasa a esta gente Vamos a mejorar de todas maneras Lo que pasa es que siempre tienen tantas guerras Y luego pasa lo que pasa Yo quiero atacar ya Porque esto va a tardar bastante rato Es que va a tardar mucho Hay que intentar que se mantenga simplemente Venga Más colonos Más colonos A ver qué tenemos por aquí Lo siento pero ahora no podemos subir tecnología diplomática por nada al mundo Por nada al mundo chico Y eso que manteniendo el de nivel 3 Algo es algo ¿Eh? Vamos el 3 lo que hace es mantener así mantener que esto se pueda producir pero vamos va a tardar muchísimo tiempo Esto es suficiente que vuelva a casa Manchuria está con Manchuria Manchuria Minamoto 2 y Juego guay y estas las a ver dónde está ese kiri está un poco lejos y eso pertenece a Australia pues nada, empezamos si es así, así será muy bien, vamos quitando cachico a cachico vamos quitando cachico a cachico que es lo que nos interesa pero es que aquí tenemos que atacar ya si conseguimos darle todo eso aquí va a ser la puta hostia pero vamos a necesitar a este puto ejército, ¿no? vale, tú tienes que venir hasta aquí me vais a tener que desear suerte porque aquí no la vamos a jugar mucho y contra estos cabrones también vamos a luchar que no se piensen que están a salvo, ¿por qué no? y vosotros tampoco no tienen de igual contra nosotros en que en que podamos les empezaremos a amenazar ahora parece que es guerra que hay paz pero estas misiones que van una detrás de otra no están nada males joder, a ver si termina eso que en el momento que te pillan en el momento que te pillan ya la has liado 6% y llevan 3 años y llevan 3 años venga, vamos a posicionarnos todos esto va a empezar el jaleico va a empezar enseguida que con ese consejero podemos permitirnos hacer esto que gastanos eso porque estamos subiendo todos los meses y ahora que ha pasado muy bien muy bien pues vuelve vuelve por favor que esto ya se pone serio vamos a hacer que vaya va a tener una sobre extensión guerra civil en borgoña va a tener una sobre extensión pero es que lo necesitamos empieza aquí la harana van a venir unos cuantos me da lo mismo tomar y vamos aquí y vamos aquí a ver si podemos conseguir tener a nuestro vasallo fuerte que sería muy muy bueno mira moto no creo que nos de muchos problemas vas a tener tanta potencia mira vienen 15 mil más manchuria se va a la mierda no sé que está pasando bueno aquí se están dando las bestias los de Jan o Jan tiene pues nada esto acabará muy rápido y estos con sacarlos de la guerra me sobra me sobra pero mucho muy bien vale vale esto así y es la capital y esto se va a empezar a tomar como los posesos muy bien venga esto está en tres pero ya tiene el muro destruido o sea que no tardará mucho no tardará esto nada esto solo ya os digo solo quiero tirarlos de la guerra vale vamos aquí encontraros ahí venga a ver si lo podemos tirar antes de que no sea una pequeña complicación no dejan de ser muchísimos aliados y es muy tarde aparte que son las 2 de la mañana 11 minamoto talking minamoto talking minamoto talking chua 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 menuda hostia lleva esta gente Vale, esto fuera, vale No me interesa ningún territorio Bueno, este Y compensaciones por guerra Y dinero Perfecto Cada vez estoy más cerca de esta costa Y quiero que vayáis aquí Vamos a ver si lo podemos echar Sí que se puede, sí que se puede echar Tú ves a la capital Muy bien, muy bien Este juego se necesita Vasallos Quizás que no para que puedan coger lo que tú no vas a poder coger Porque ya veis, estamos Mirad lo que voy conquistando Y siempre voy apurado de puntos administrativos Ahí estos Miramoto A ver Vale, pues esto está muy bien Esto está muy, muy, muy bien Moscovia tutela de alto Te está prendiendo para una cruzada contra Buraka Nos reuniríamos como aliados normales Defensor contra Buraka Vale, pues antes de nada Si me pide ayuda Moscovia Hay que dejar algo claro Me interesa bastante Todo esto Vale A ver si cae la capital Y vamos todos para allí Como entra Moscovia Como entra Moscovia Miramoto, por favor Vete de la guerra Una compensación de guerra Como mucho Venga Perfecto Muy bien Quien más está en esta guerra Ya se os quedaría Y acabar con ellos Muy bueno Vale, vamos a empezar Que tampoco queremos que tenga una sobreextensión de la hostia Vale, con esto Que me dé lo que haga falta Son territorios fuertes Entonces ¿Qué por qué me lo da a mí? Ay, solo esto Bueno, no está nada mal No está nada mal Las compensaciones de guerra Ya de día No Pues venga Fin Se la ha hecho mucho más fuerte Ahora sí que sale el mapa Muy bien Espera Mongolia Que vas a flipar Lo que te va a dar Como no salga ahora bien esto Moscovia está avanzando Sí Vale, se está ocupando el ejército Nosotros vamos a hacer nuestra parte Nunca pensé que acabaría luchando junto a Rusia Bueno, esto lo iré haciendo por Excel Nosotros volvemos con este ejército a base Y lo dejaremos para matar rebeldes Porque necesitan ayuda a nuestros vasallos Si hay alguna rebelión Con esos dos ejércitos Vamos a tirar El fuerte y civilina Al ejército de 40.000 euros Ojalá Lo echaremos para atrás Mira, por aquí viene Va por nosotros que somos más débiles Que hemos copiado Lógicamente yo también haría lo mismo Muy bien A ver dónde van a ir estos Vamos a ver si lo podemos acabar Guau, que paliza Yo voy a salir a Takoyo solo No sé si hemos eliminado el ejército o no Pero vamos Venga, a ver tú por allí Y vale Pasa de mí Si quieres No tengo ningún problema con eso Vale Venga, venga, venga Joder Y ahora por qué me hace Corea Eso Por qué me hace Corea Eso, de verdad Yo no estoy muy lejos de Corea Bueno, seguimos con Australia Atacantes No sé qué Atacantes Atacantes Marata Muy bien Vale Bueno, Moscú que se ocupe de eso Ya sinceramente no veo la necesidad de estar por aquí Se deberían ocupar mis vasallos No sé si no Pues que pida lo que quiera Rusia Que yo pasando Joder, me está costando la lesión la vida Y seguimos con nuestra ya, ¿no? Aquí mandaremos un explorador Atacante contra human Interesante Están haciendo muy bien, ¿eh? Están muy, muy bien Aquí ya se pueden ocupar nuestros vasallos Ya no tienen nada, es que ya no tienen nada Todo lo que pueda ir a partir de aquí En la siguiente guerra, se lo daré a Mongolia Todo esto para Mongolia Vamos a poner foco aquí, ¿vale? Esto nos va a beneficiar mucho Pero la verdad nos está costando muchísimo más Vale, esto también vamos a mejorarlo Vale, y el siguiente va a ser Claro que vamos a crear algún impuesto, no te joder Yo siempre, como no suelo utilizar muchas La básica sería aristocracia, calidad seguro Aristocracia la primera para estar siempre el primero Y luego cantidad Esto sigue es Inglaterra Entonces te pones calidad, navales Pero bueno, eso ya es para gustos ¿Cuánto, cuánto? Vamos a empezar por esta Por las ideas aristocráticas Y a ver cómo ha sido la guerra Un momentito Coste de caballería Y capacidad de combate caballería Muy bien Eh, Buruk accederá a Boscovia a Bengala vale pues nos ha dado un montón de cosas espera un momentico no te me pongas chulo que te suelte un sopapo vale vamos a empezar te voy a dar algo esto que bonito es me ha dado 4 a ver vasallos y esto porque es porque se me está de libertad de iniciar la verdiental más el 25% nos deben estar haciendo algo de espionaje porque se me al 25 no me hace ni puta gracia vale mongolea a ver amigo mío conceder provincia alza vale mongolia conceder provincia gobi muy bien igual es la otra que me ha dado zanghe y yuen vale mongolia zanghe conceder provincia y yuen vale pues ya está suficiente me gusta me gusta bastante le hemos dado buena hostia a esta gentuza están aprovechando otros para atacarle me gusta si venga con las ideas que nos hemos puesto vamos a estar siempre al día y tampoco nos van a poder quitar demasiado vale esto hace que no nos puedan quitar mucho la soldad esta sea un 25% más esto de la tradición junto a lo de calidad funcionan muy bien los diplomáticos siempre a ver quien que te pica habla que hay gobernantes y locales lo vamos para que lo tenga rebelde a estos gachos pero para nada y más porque no son tan poderosos que me dices estos que aún aún puede decir algo pero vamos vale pues vamos muy bien vamos muy muy bien esto vale vamos a ir amenazando con guerras bohemia sigue siendo el emperador pero vamos alguien debe estar haciendo algo vale a ver somos los objetivos de agua vale como pues no tienes fías que es raro veniciar la libertad tiene 60 de nada acontecimientos y desestiones que raro que raro me parece esto esto está por un 22 lleva un montón de tiempo esto sigue expandiéndose y esto también igual estamos teniendo también problemas con estos que raro igual igual es porque estamos desplazados en diplomáticas que raro opinión del señor todos los vasallos poder del señor reputación diplomática pues no tengo ni idea ya vamos vamos a ver Si quieren rebelarse ¿Qué le vamos a hacer, no? Eso sí, esto se acabó Pero es que se está costando muchísimo, ¿verdad? Pero demasiado Los Países Bajos han declarado la independencia Navarra también Lleva ratos sin mover el mapa, ¿eh? Después de la agra de la liga se quedan todos hechos polvo De iniciar la libertad Pues nada, que hagan lo que quieran Pero es que yo no entiendo O es lo de espías Apoyar a rebeldes Y puede iniciar a indicar a la libertad Incitar a la... Me están jodiendo extranjeros ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que están haciendo eso? Porque si no, no podemos hacer nada ¿Quiénes son los que están haciendo eso? ¿Quiénes son los que están haciendo eso? a ver algún estamos ganando dinero necesitamos uno de nivel 3 aquí siempre tiene que haber uno de nivel mira, ofensiva espía prestigio anual la madre que los parió la madre que los parió las putas ideas para gente como yo que juega con espías me parece que han encontrado digo, que juega con con vasallos me parece que han encontrado ahí el pilón y esto hasta cuando es hasta el 35 vale, y ahora esto nos está aumentando la madre que los parió vamos a mejorar la relación la madre que los echó de verdad ayuta está muy fuerte sería mi objetivo ahora mismo vamos a ver quién tiene ideas de espías ofensivas 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 humanistas nada nada Corea ofensivas diplomáticas es que puede ser cualquiera mira estos pueden ser perfectamente y cómo lucho yo contra eso y si alguien lo sabe que me lo diga porque ahora me estoy yo rayando la cabeza eh venga una provincia menos porque si sabes pues listo qué pasa ahora querrías otra vez ser mi aliado o qué? y esto están atacando o qué? y va ganando y va ganando la madre que lo echó yo creo que quería formar el nin dos tan y me están jodiendo la vida vale 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 19.049 mil realmente yo podría reventarles se me va 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 era con el pro emol este que tenemos ahí y 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 esto tiene que subir por cojones porque si no y 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 Vale, estos son los puertos comerciales que a mí me interesarían para hacerles mucho daño, ¿no? Vale, 13.000, aquí tenemos. Vale, pues en que termine esto vamos a empezar a atacar ya, será en el siguiente capítulo. Pero hay que quitarle esto, ¿eh? No podemos permitir que se haga tan fuerte, por Dios. Hay que pagarle los pies, por lo menos para que alguien se me iba a atacar. Es que mirad, ¿eh? Mirad lo que está haciendo. Por eso mano y hacia en frontera. La Commonwealth está muy fuerte. Francia está perdiendo. Francia conquista de Armour. Está perdiendo contra Gran Detalla, ¿eh? Modificador de soldad extra. Vale, ahora tenemos 86. Límite, ¿cuánto tenemos? 84. Ahora vamos a mirar cuánto. A ver, mes siguiente. Tenemos casi 100.000 de soldad extra, ¿vale? Y recuperamos a un ritmo de 900 cada mes, ¿vale? Estamos muy, muy bien, ¿eh? Pero esto no es normal, ¿eh? Estos tíos se han fumado un puro. Estos tíos se han fumado un puto puro. Vale, pues nada, vamos a enviar a todos los ejércitos. Esto va a ser a lo bestia, ¿vale? Que me estoy amargando demasiado. Vale, esto en que lleguen ahí lo vamos a dejar para el siguiente día. Vale, parece que ya no están incitando a la libertad que se vuelve a poner todo en su sitio. A ver, estáis viendo. La madre que los parió. Espera, tenemos dos colones sin hacer nada. Una ahí y una ahí. Venga. Aspirantes a Valhalla, no sé qué. Vale, ahora están teniendo rebeliones, ¿no? Vale, están aquí todos nuestros ejércitos, ¿vale? Están aquí todos nuestros putos ejércitos. Hay casi 100.000 hombres. Es que no podemos perder contra esta gente. Tenemos 94.000 de soldadesca. Vale, aquí voy a poner un nivel 2. Pero también necesitamos festicio. Joder. Pues nada, chicos. Lo vamos a dejar por hoy, que me estoy poniendo ya nervioso. Y no es cuestión de que me ponga nervioso, ¿no creéis? No es nada conveniente. Pues nada, compañeros. Nos vemos, ser buenos. Nada más.